De perseguirlos, pasaron a suplicar perdón. Así ha sucedido con Joe Biden y las sanciones contra Caracas, que acaban de sufrir otro revés. Gracias a lo inviable y problemático que ha sido aislar a Venezuela de su vasta red de socios en el mundo entero. Ni Washington, ni mucho menos la OTAN, imaginaron nunca que los dos vecinos de Caracas serían gobiernos progresistas. La llegada de Petro y el retorno de Lula han sido claves para que Venezuela pueda recuperar el control de Monómeros, una empresa que es y siempre será de los venezolanos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Joe Biden tuvo que reconocer su error y renovó por un año más la licencia que le permite a la empresa colombo-venezolana Monómeros realizar transacciones sin las sanciones impuestas por la Oficina del Control de Activos del Departamento del Tesoro OFAC. Esta nueva victoria para Caracas tiene por ahora fecha de validez hasta el 30 de junio de 2024. El Fiscal General Especial de Venezuela y las personas de Washington, incluidas las instituciones financieras, están autorizados a realizar transacciones, dice el documento. En este, están incluidas las transacciones de dividendos que involucran a Monómeros colombo-venezolanos y sus subsidiarias donde se tiene propiedad del 50% o más. El documento de renovación de licencia está firmado por Aydin Akgu, jefe de la sección de licencias en el Departamento del Tesoro. Luego de años de lucha y de negociaciones, son los occidentales quienes se van retractando, mientras que Nicolás Maduro sigue en la presidencia venezolana como señal de la victoria política y diplomática de todo el sur global. La decisión es importante porque permitirá a Monómeros y subsidiarias seguir accediendo al mercado financiero. La empresa produce primordialmente fertilizantes y está localizada en Barranquilla, Colombia. Esta fue incluida en una lista de firmas venezolanas sancionadas durante la administración de Donald Trump. Luego salió de esta lista en 2019, después de que el presidente republicano se la entregara en bandeja de plata al casi extinto Juan Guaidó. En ese momento, las gestiones para este fraudulento traspaso las hizo el entonces presidente colombiano Iván Duque. Desde entonces, Monómeros venía operando sin sanciones gracias a una exención emitida por la OFAC, que se renovaba anualmente. Con la llegada de Petro a la presidencia de Colombia, el gobierno de Nicolás Maduro recuperó el control de la junta directiva y aquí Caracas empezó a tener control real de muchas de las empresas y activos repartidos en decenas de países. Pero ahora se retractan con Monómeros y ya no ronda la incertidumbre sobre si Joe Biden renovase la excepción dado este nuevo desarrollo. Monómeros es considerada el segundo activo más grande que tiene Venezuela en el exterior y es fuente de cuantiosos empleos en Colombia. De acuerdo con fuentes ligadas al tema, la potencia del norte sigue los pasos de cerca de que la presidencia de Maduro ahora está en la junta directiva de la empresa, dados los actos de corrupción que pesan sobre el aislado Juan Guaidó. Ante la presión de Petro, la oficina Oval decidió emitir la licencia porque Bogotá ofrece garantías sobre su funcionamiento y destino de los dividendos. Este nuevo permiso podría ser renovado de manera permanente en cualquier momento, a medida que Caracas aparece cada vez en el escenario internacional. El siguiente objetivo de Nicolás Maduro es esperar que la Casa Blanca autorice la transferencia y la recepción de fondos u otros bienes, directa o indirectamente, a entidades o individuos cuya propiedad o intereses en la propiedad están actualmente bloqueados. Meses atrás se abrió la posibilidad de que Ecopetrol, principal petrolera de Colombia, compre monómeros por un valor de 300 millones de dólares. Según declaró el embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, durante una rueda de negocios en Barranquilla, la capital del departamento del Atlántico. Para el embajador es importante fortalecer a la empresa venezolana, pues de ella depende gran parte de la industria colombiana, al punto de afirmar que esa empresa puede ser más rentable que Ecopetrol. Ante la situación, antes de cualquier intención de compra, es necesario conocer quién asumirá la presidencia de Ecopetrol. Lo importante es comprarla toda, y si no se puede, al menos el 50%, agregó el embajador. Benedetti aseguró que se pudo extender este plazo gracias a las presiones de Caracas y Bogotá contra Washington. Sin embargo, añadió que esa agroindustria será dependiente de la seguridad alimentaria del país, porque monómeros produce principalmente fertilizantes. El gobierno venezolano, por su parte, no ha hecho declaraciones oficiales al respecto de la posible venta de monómeros a Ecopetrol. No obstante, durante la visita del presidente Gustavo Petro a Caracas, la empresa pudo haber sido parte de la agenda del primer mandatario. Pero el tema central es la forma como Petro y Maduro han sorteado cada obstáculo que la Casa Blanca le ha mandado al Palacio de Miraflores, y otro de los grandes protagonistas del resurgir de Venezuela es sin duda Lula, el gran líder sudamericano. Luego de ocho años sin visitar Brasil, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a Brasilia donde fue recibido por su homólogo brasileño, Luis Inácio Lula da Silva. La imagen del encuentro entre ambos líderes dio la vuelta al mundo, al marcar la reanudación de las relaciones entre los países vecinos. Maduro participó de una cumbre con otros líderes latinoamericanos que se realizó y que tuvo como fin fortalecer la integración de la región. Pero antes de asistir a ese encuentro, el mandatario venezolano aprovechó de reunirse de forma bilateral con su par brasileño en el Palacio del Plan Alto, la sede del Poder Ejecutivo. Tras ello, el presidente bolivariano dijo que se estaba iniciando una nueva era en las relaciones bilaterales entre ambas naciones. El mandatario brasileño en tanto indicó, estamos recuperando el derecho de hacer nuestra política exterior con la seriedad que siempre tuvimos, especialmente con los países que comparten fronteras con Brasil. Con la triada, Lula, Maduro, Petro, es Caracas la mayor beneficiada a nivel internacional. Pero Colombia también gana la posibilidad de hacer los planes sociales que hicieron Lula y Chávez en su momento. Solo sigue quedando pendiente la definición ideológica de Alberto Fernández que puede llegar a ser clave. La última vez que Maduro había visitado Brasil fue en enero de 2015, cuando fue recibido por la expresidenta Dilma Rousseff. Luego, Jair Bolsonaro asumió el poder en 2019 y rompió relaciones con el gobierno venezolano. Estas tres naciones vecinas comparten muchas cosas en común, como el Amazonas y la extracción de recursos gracias a la bondad de sus tierras. Venezuela es históricamente una potencia petrolera, por lo que el paso que dio Biden de aceptar a Monómenos como proveedor. Pero Colombia y Brasil también toman un respiro. Ganó la patria grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa Voz de la Patria Grande